Oscar Cermis, los especialistas para tu auto Presenta Mis niños, ¿cómo les fue de agua? Oh, qué pinche ironazo, ¿verdad? El agua les pegó más a la raza de Nuevo Laredo y toda esa frontera Pero el no político, al que le llovió esta semana fue el alcalde Victoria ¡Mira usted! Protestaron los bomberos Y están, pues, buscando que se les prometa lo que se les cumplió Que se les prometa lo que se les cumplió Lo que el reportero quiso decir es que están a la espera de que se les cumpla lo que se les prometió ¡Protestaron también los de la Yarrington, la Betel, Estudiantil Los de la Peregrina y las Mamos Tamaulipas Que también le echaron montón al gerente de Comapa Todas por la falta de agua, luz y el calorón que no se aguanta, ¿verdad, ciñito? ¡Díganles, ándeles, cabrones! ¿Cómo están ahí en las manchas de los pantanos de los monstruos? Ni duerme uno por estarse echando aire con un cartón Y con todo lo que le suda a uno, bien sudado ¿Eso no es de Dios? Afortunadamente ya llovió Y ahora nomás falta esperar que no sea mucho Porque pasaríamos de la sequía a la inundación Y sí, las quejas continuarían porque no sé si ustedes se han dado cuenta Pero esto es como que un ciclo de desgracias siempre pa' los mismos En noticias que dan risa El PRI sigue exigiendo transparencia en el manejo de los recursos que se le asignan a los partidos Su líder nacional, el clavillazo Dijo que con relación al viejito correnteador de palomas La cosa no es calmada ¿Por qué se está clavando una feria y aquí de ratas? Dijo Ya estamos completos En información policíaca, santo rietazo Que se acomodó un pepenador al caer de un camión recolector en marcha Según el reporte oficial El agente reciclador Mira, 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 mira Iba a 9-4 O lo que es lo mismo Andaba jalando pedo el hermoso En las mismas aguas captaron a la vicepresidenta del congreso de Veracruz Quien al percatarse que la grababan media teporocha Optó por ser congruente con su papel de representante popular Y a chingadasos trató de arrebatarle el teléfono a quien la grababa En más de casos que no se enorgullecen Un chamaco agarró golpes a su profe luego de que este le negara un permiso El ahora célebre escuincle cagao Se hizo viral porque sus compañeritos que al parecer le están igual de pulseras Lo grabaron y difundieron como si lo quiso hubiera sido una gracia En noticias relacionadas con la diversidad sexual Vaya susto que se llevaron este puñado de jorongos Luego de que la Ramona les cayera encima Los creyentes en redes sociales atribuyeron el hecho al karma Ya que minutos antes dos infortunados reporteros Habían ido a incomodar a unos pobres jardineros El más sobre la pérdida de valores resignado fue como se le vio al diputado Carlos Morris Haciendo fila en el pollo Y el martes de promo No se sabe si se trata de un asunto relacionado con la nutrición O es un caso más de violencia doméstica en contra de los hombres En información internacional Estados Unidos calificó como exitosa la visita que hiciera la pareja presidencial al Vaticano La buena vibra de Melania hizo juego con la alegría de su marido Mientras que Bergoglio dijo Hombre que a toda madre que vinieron Jejeje Y en los deportes esta semana regresó a la concentración Al equipo más maleta de toda la liga de ascenso Se hace el correcamino Jujuu Al grito de vamos por todo el dinero que se puede desviar por esta vía Su directiva y jugadores reconocieron no estar para nada satisfechos con el papel realizado en el último torneo Donde dejaron al equipo en el último lugar Y convencido de sus capacidades Aseguraron tener la certeza de este año poderlo hacer todavía peor Amigos a través de este link Ustedes pueden tener acceso a los nuevos kits que tenemos en Cap Time Nutrition Con los que se estarán ahorrando hasta un 25% en sus compras Recuerden que el envío de sus productos es completamente gratis Visítenos aquí en Ciudad Victoria en el 16 Zacatecas O vayan a nuestra dirección en internet Cap Time Nutrition punto MX Y bueno, hay que ir a ver ¿Qué fue lo que pasó con los dichosos parques de bienestar? Sí señor, porque muy bonito lució todo durante la inauguración ¿Pero qué cree? Que nos dimos una vueltita unos días después Y viera usted que distinto se veía cuando se van las autoridades El pelado ahí no tiene ni abanico hombre Y de la asesoría jurídica, mediación, atención, contradicciones Y todas las cosas bonitas que anunció Gerardo Peña en su discurso Mire, pues no hay ñaña Bueno, con decirles que ni papel hay en el baño Gerardo No hay papel Pues ¿qué pasó mi secretario? Ayúdenle tantito a mi gober hombre Pues no que ya acabamos con la simulación Échenle la mano, no sean cabrones Despabilense ya Sáquense la daga que la raza lo está viendo Mire, en menos de ocho meses ya se fue Lidia de dos nada en el encuentro Si habláramos de béisbol, a la de finanzas Ya la mandaron a la Ciudad de México Que es que porque nunca destrabó lo que está trabado En deportes Los chamacos estos andan más entretenidos Enamorando huerquitas que otra cosa La que siguen irse Dicen es la de obras Que es que porque tampoco ha dado el ancho Y yo creo algo hay de eso Porque no le atina ni a los temas Que pa' el gober son prioridad Mire, a ver mi secretaria Díganle aquí a la raza que avanza ahí en el tema En los penales Oye, en ese tema todavía no se logra ningún recurso ¿Ya vio? Así no se pinches puede Y mire usted a Soto grabando Ay, sus propias entrevistas Pa' que luego no lo acuse Que sí dijo y que sí no dijo No, señores de la Administración de la Esperanza Las votaciones están en corto Y yo no los veo muy convencidos de querer quedarse Habían de aprenderle algo a su líder Ese Kiko sí que sabe cómo animar a sus militantes En actos democráticos Como los que celebraremos hoy en día Son actos democráticos y cívicos Son los que hacen que el PAN Como todos sabemos Lo que es Y es hoy por hoy El mejor partido de México Sí, señor Bueno, a ir agarrando la onda, ¿verdad? Por lo pronto nosotros ya nos vamos, rosa Con el saludo a todos mis amigas Los del baby A Silvia García Y la maestra Ángel de Segovia Y las chicas del Zumba A Daniel Castillo González Que anda bien chiflado Porque ya inauguró su clínica Ahí en el 9 y 20 de Rosaba La quince de Victoria Ay, pa' que le echen una vuelta, ¿eh? Y a toda la raza Que están pendientes Siempre a su amigo el Susco Un abrazo Y nos vamos Porque los artistas Las nubieron cajeteando esta semana Pues no, el pulsero de Maluma Echó de cabeza Ay, la porquería esa de la voz Y con una foto Que dejó clarito Que al ganador Ya lo tenían Desde antes que arrancar El chingón concurso Sí, yo no sé Cómo hay gente todavía Que se trae esos cuentos De que están en vivo Y que son sus votos Los que deciden Ay, tuvo que salir la lluvia En medio disculpar Al otro sonso Claro Que pasó, sonso Pues la lleva de gana El pelado que le hizo Las donas al candidato, ¿verdad? Pues no, le puso Ahí hashtag campaña En donde iba el eslogan A mi compadre Le dicen el atento El vato no se anda Con simulaciones Y desde el mero día de la boda Quiso dejar en claro Cómo va a estar el avarrote Con este asunto El matrimonio Pedrito Solas y aferra Que no lo jubilen Y lo corran por cotorrol Y con tal de llamarle atención Está dispuesto a aventarse Una por semana De este estilo Oilo Se te van a pegar los huevos Por no hablemos tu aceite No, no Oye, hay que quedar Yo por eso les pongo talco La reina de las pendejadas Es la Pau Que nomás no atinaba A solidarizarse con la Ariana Por lo del atentado en Manchester Situación que no es rebel La muchacha Que tanto pinche tinta en la cabeza Acaba por joderles el cerebro Está que ni mandad hacer Para una prueba toxicológica Con los edités O no logró que hasta el presidente Mostrara su asombro Y la nota de la semana Se la llevó sin duda El alcalde de San Martín De San Martín Te esmelucan Que con voz fuerte y vigorosa Agarró el micrófono Se dirigió al pueblo Y dijo Les habla a su presidente municipal Jajajaja ¡Ara! ¡No se ha llorado, hombre! ¿Pues qué pasó? Necesito que alguien me ayude Jajajaja ¡No! Este vato ya valió ¡Mejor ahí nos vemos, Rosa! Si se encuentran por ahí mi tía Allá por Xochimilco No la inviten a tomar No sean cabrones Luego se nos pone re mal ¡Cochimilco chiquino! ¡Cui, cui, cui, cui! ¡Y báilele, báilele! Jajajaja Dios de mi vida Las personas de mi cochi Las mandé para Campeche Y allá me regresaron Cinco vacas Dándole este cochi ¡Cochimilco chiquino! ¡Cui, cui, cui, cui! Bosch Car Service Los especialistas para tu auto Presento